bien ya estamos terminando la vuelta si me explique verdad lo de los puntos ya estamos terminando la vuelta y aquí vamos a tejer ahora podríamos seguirlo con el tono naranja pero vamos a cambiar el tono gris para que no quede muy lejana la aguja luego aquí se van a hacer estos hilos cruzados estos hilos que se quedan cruzados como utilizamos dos agujas y si seguimos utilizando el naranja este hilo que se va a cruzar aquí va a quedar todavía más largo entonces vamos a utilizar el tono naranja perdón el tono gris ya tenemos el tono gris y vamos a empezar a hacer lo siguiente y miren aquí es donde viene el ejercicio voy a pasar del otro lado permítanme solamente un segundo en lo que paso que mi camarógrafo se haga para un lado tantito porque está flaquito pero estoy más gordo y no paso no paso no paso pero ya pasé vuelta normal técnica de arroz prácticamente y usamos uno dos fíjate ahí están las guías y ahora vamos a utilizar los grises dejo las guías naranjas y utilizo solamente los tonos grises entonces para el siguiente paso lo que estamos terminando es que después de que dimos una vuelta completa con ambas guías estamos vamos a dar una vuelta completa con cada tono aquí estamos terminando la primera vuelta sin con el tono gris de acuerdo ahí está y ahora terminamos y ahora vamos a hacer la segunda vuelta con el tono naranja ok y aquí tenemos ya vamos a hacer ahora una vuelta completita con el naranja aquí hay que tener cuidado y sacar bien las guías que son si estas guías recuerden que como tejimos la vuelta completa con ambas guías entonces aquí en el tejido están como que sobrando porque si se dan cuenta hasta aquí es como que una sola y aquí se va a volver un doble cuerpo si estoy usando únicamente los tonos que corresponden el tono naranja vamos a usar dos tonos para después irlos alternando y ahorita les voy a enseñar cómo se alternan pero primeramente hay que crear dos tonos hay que crear perdón dos cuerpos si y ahí estamos creando dos cuerpos entonces resumiendo ahorita llevamos una vuelta completa que usamos aquí la aguja naranja y las dos guías una vuelta completa las vueltas son normales y luego llevamos una vuelta completa y únicamente con guías y agujas color este color gris es decir una vuelta completa en tono gris y vamos a hacer una vuelta completa ya que tenemos nuestras dos vueltas con cada tono y aquí tenemos nuestras dos agujas y tenemos nuestras dos guías vamos a empezar a puntear hacer el ejercicio hacer el punto vamos a utilizar el tono gris para hacer el punteo entonces la primera malla la vamos a tejer de su lado correcto luego vamos a tomar uno dos tres nuestras